Los Uber o Servicio Particular se quedan en manos del Estado, pero si les pasa la pelota en el tema de transporte público. Pues no solo el tema es León, dénse una vuelta por Irapuato, por Celaya, por Salamanca, todo el corredor industrial es un caos. Porque lo mismo que se quejan, el usuario leonés se queja el de Irapuato, el de Celaya. ¿Sí? ¿Y qué hacen los municipios? Se le van las manos y están viendo cómo le dan más negocio al particular. Sector social, sector civil, sector académico, el gobierno. Y fijas las tarifas de manera transparente. ¿Y puedes hablar de subsidios? ¿Por qué no? Estamos hablando de que están subsidiando gastos de salud que le correspondería a la federación. ¿Por qué no subsidiar un tema de transporte, un servicio público?